Estilo Ok ¡Oye la gente linda! ¡Winley, Winley! ¡Se viva la mano! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Se viva los pollos! ¡Se viva los pollos! Quédeme como te quiero Ámame como te amo ¡Oiga, amiga, diga a su parejita, cómame! Mi corazón será tuyo Sólo lo tuyo para siempre ¡Cantamón! Quédeme como te quiero Ámame como te amo ¡Cantamón! ¡Cantamón! Mi corazón será tuyo Lo tuyo para siempre ¡Esto que briga su vida! ¡La palma en la arriba, la palma en la arriba, la palma en la arriba, la palma en la arriba ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos! ¡Fa! ¡Ey, hey, hey! Para ti mi amor, con mucho cariño Quédeme como te quiero, dándame como te amo Mi corazón será tuyo, todo es tuyo para siempre Otra vez, otra vez Quédeme como te quiero, dándame como te amo Mi corazón será tuyo, todo es tuyo para siempre Ay, 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 yo lo tuyo para siempre Qué bonito, qué bonito Grande Y que miren los niños, bailan Isaac Y la familia, la familia, la familia, arriba, arriba Y cantamos, cantamos Porque me impresiona de esa manera Si mi corazón yo te entregué Yo te amé con todo mi cariño Y ahora te vas como a clamar A ver, ya estamos Si algún día bailes la boca Este corazón que llora por ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cholito, por favor, no te pases Quienes me amanecí, no me caño Oye, Cholito y Cholitas Si le amas, de verdad Solo con un corazón, nada más Vean, amame un solo corazoncito Consejo de la felicidad Saltamos, saltamos, saltamos Saltamos, saltamos, saltamos Y en la tercera palpita Arriba la palpita Arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh Y cantando en la tercera palpita ¿Cómo dice el coro? Quienes me combate, quiero Ámame como te amo ¡Vamos! ¡Vamos! Mi corazón será el tuyo Todo lo tuyo para siempre ¡Vamos! Oye, venga BEACE! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Dienvene como te quiero Visualize como te amo Suelte, suelte! Mi corazón será tuyo Solo es la tuya para siempre Más fuerte Eso dile a su pareja, vea Mi corazón será solo tuyo, mi amor ¿Ok? ¡Que vivas un novio! 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 Quiere mejor, te quiero Hájame todo, te amo ¡Que vivas un novio! ¡Que vivas un novio! Mi corazón será tuyo Solo es la tuya para siempre Mi corazón será tuyo Quiere mejor, te quiero Hájame todo, te amo ¡Una abuelo grito! Mi corazón será tuyo Solo es la tuya para siempre ¡Eso es! ¡Eso es! Gracias por ver el video.